Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Este día les quiero mostrar un poco acerca de mis cactus y suculentas. No tengo muchas todavía, quiero tener más, pero quiero hacerles este video para hablarles un poquito de cómo comenzó mi experiencia con las suculentas y los cactus. Fue una que era de esta especie, pero murió. No la supe cuidar bien y esta fue esta. La mamá tampoco me sobrevivió, pero le comenzaron a salir esos hijitos al tallo y los estoy cuidando para poder tener esa plantita, esa suculenta de esos hijitos. Y la estoy cuidando mucho porque sí, no quisiera que se me murieran. Que es la tercer suculenta que he tenido y le guardo mucho cariño porque a pesar de que no sabía mucho sobre suculentas, esto sí me soportó. Todo el proceso de aprendizaje. Bueno, siempre seguimos aprendiendo, ¿verdad? Pero cuando eso no sabía mucho, entonces me ha sobrevivido. Ahí está. Es la más grande que tengo y por eso la quiero mucho, esta suculenta. Suculenta que estoy tratando de salvar de plagas. Es esta de aquí. Esta suculenta me di cuenta de que tenía nematodos. Así creo que se le dice a esas bolitas que le salen en las raíces que según estaba leyendo son parásitos. Entonces tuve que decapitarla y ahorita le están saliendo sus raíces nuevamente. La última plantita que he comprado es esta de aquí. Es de esas que las hojas se le ven como transparentes. Ahorita está pequeñita. Esta yo sé que va a ser una de mis favoritas, así que quiero que crezca. La voy a estar cuidando mucho para que crezca. Suculenta que no me da ningún problema. Esa, esta de aquí, es la paraguayense. La tengo desde hace bastante y pues no he tenido ningún problema con ella. Le ha gustado mucho la tierra y eso me alegra mucho que esté bien por el momento. Espero que así continúe. De cactus y suculentas. Si tienen algún consejo, sugerencia que darme, por favor dejarlo ahí en los comentarios. Que me van a servir de mucho. Para que yo pueda continuar con este hermoso pasatiempo que nos relaja, nos hace... Olvidarnos un poco de las preocupaciones que tenemos día a día. Bueno, pues eso era todo por el momento y nos vemos en el próximo video. Adiós. Esta opuntia que tengo aquí, esta, la puse aquí y solo le daba sol de un lado. Entonces, el otro lado es que está enfrente de la pared, no recibía mucho sol y se me estaba etiolando. Si pueden ver, están largas porque no les daba mucho sol. Hace poco que les di vuelta. Hoy en la mañana, por cierto, les di vuelta. Para que comenzaran a recibir sol por ese lado. Es bueno estarles moviendo las macetas, si es que las tiene en un lugar como las tengo yo. Era todos los panelistas. Gracias. Gracias. Gracias.